Esta persona que me informa no me ha fallado. Las dos otras cosas, cuando el tema de Benítez y Zidane, aquí pusimos un documento que fue demoledor. Adelante, Pippi. Bueno, pues me acaba de comentar que he escuchado una conversación de los que realmente manejan las cosas importantes del club. Dice, vamos a intentar fichar a Neymar en el mercado de invierno. Esto es lo que a mí realmente me cuesta. Mercado de invierno, ¿cuánto cuesta Neymar en el mercado de invierno? Lo va a dejar salir el PSG en el mercado de invierno. Y me dijo, pero el mercado de invierno me parece que está muy cerca, demasiado cerca. Dice que la movida que tiene Neymar en el PSG es gorda. Y dice, claro, si al final no puede ser que pueda fichar en el mercado de invierno, que no tenga ninguna duda que van a por él en el mes de verano. O sea, en el mes de verano.